La linda de Se reflejará la luz que ilumina el cielo azul Siempre debes continuar hacia el mañana navegar Procura reír y vivir el destino que aún te espera Y no es tu sueño ya, algún día debes de alcanzar El viaje va a empezar Ven conmigo Las estrellas brillarán y un arco iris mirarás Mi emoción acelera porque un nuevo ya quiero ver llegar Las estrellas brillarán, juntos vamos a avanzar Un mundo nuevo te espera, logrando al fin nuestros sueños realizar Las estrellas brillarán Como estrella y remuncia Las estrellas brillarán y un arco iris mirarás El color azulado se mira por siempre a nuestro alrededor Las estrellas brillarán y un arco iris mirarás El dolor deja a un lado y recuerda lo que te guías el amor Nuestras alas desplegar, juntos vamos a volar Como un ángel volando que canta siempre a nuestro corazón No, 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 no Gracias por ver el video.